Power Rangers Hoy les ofrecemos el Jardín de las Pasiones No lo olviden, hoy es el último día para inscribirse a su club favorito Inscríbanse al Club Hip Hop y se divertirán Gracias por inscribirse conmigo chicas, la primera práctica será en la cancha de voleibol en 15 minutos Nos vemos, gracias Adiós Oye Trini, ¿cuántas socias tienes? ¡Qué éxito! Sí, ¿no es estupendo? Sí, claro Para algunas Ojalá quede alguien para mi club Vaya, 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 qué afortunado Ah, ese toque de envidia que siente Kimberly es todo lo que necesito para poner en práctica mi plan de destrucción Sin duda será un plan brillante, mi señor, pero ¿cómo lo piensas hacer? Ah, es que no puedes pensar en nada Voy a usar para lograr una de sus plantas de cactus cuando se pinche con una espina Caerá en uno de mis hechizos y se pondrá en contra de Tim Excelente maestro Seguramente tu plan tendrá mucho éxito, mi Lord La envidia de Kimberly será la causa de su propio mal Es el principio del fin para esos odiosos Power Rangers Vengan, acérquense Esto es lo primero que aprenderemos hoy Anótense compañeros Al club de misterios sin resolver de Bull y Skull Pueden inscribirse Anótense afuera en media hora Anótense o serán como ellos Qué confusión más desastrosa Algunos muchachos están aquí y otros en el auditorio Ay, ojalá que todos encuentren lo que andan buscando No lo entiendo Había gente interesada en mi club ¿Dónde se habrán metido? Bueno, nosotras diseñaremos el mejor jardín que se haya visto en este lugar ¿No podrás hacer mucho con un solo miembro? ¿O sí, florecita silvestre? Tu mejor amiga se quedó con todas Dejen de molestar, ¿quieren? Alguien vendrá tarde o temprano Claro Mira, ya se va ¿Dónde está la poción de la envidia? Aquí está su excelencia Miértela sobre la flor de cartuch ya Ahora tú, patrullero Cámbiala por la plata que tiene Kimberly Aquí tienes, Kim Fruta de la pasión y piña Te dará energía para tu jardín No creo tener mucho que plantar, Ernie Parece que solo les interesa el club de Trini Bueno, voy a regresar Tal vez alguien se presente Buena suerte, Kim Gracias, Ernie Lo siento ¡Au! ¡Qué bien, Trini! Gracias por llevarte a todas a tu club No lo hice a propósito, Kimberly Calma, Kimberly No es algo personal Oye, te enviaré algunas socias Al terminar la primera práctica ¿Quieres? ¿Sabes qué? No creo necesitar de tu ayuda Estoy segura de que puedo hacerlo sola Así que deja de entrometerte ¿Qué le habrá pasado? Yo qué sé Oiga, ¿es cierto que ustedes tienen socios en su club? Sí, y muchos por cierto Claro, tuvimos que invitarlos a comer antes Pero, ¿qué más da? ¿Quieres unirte? No en esta vida Oh, qué lástima Porque nuestra primera meta Es descubrir la verdadera identidad De los Power Rangers Sí Los escuchamos hablar Y ahora solo buscamos Las voces Que compaginen Ahora, habla Hagan algo de provecho Definitivamente no es una Power Rangers Está enfadada con Trini Eso es todo Oye, también Tal vez esto lo reanime Sí, claro Escucha Lamento que te enfadaras con Trini Tal vez esto lo reanime